Bienvenidos amigos a la entrega número 20 de su programa Béisbol de Fantasía por la pantalla de Simple TV Último día de julio, último mes, el mes de agosto Para lo que es la ronda eliminatoria en muchos formatos de fantasía Head to Head, así que pendientes aquí con nosotros Queda poco tiempo para que usted se acomode en la clasificación Y busque ganar el título en su liga De esta manera comenzamos con la entrega 20 de Béisbol de Fantasía Vita Alonso estuvo en las últimas semanas entre los más fríos Sin embargo explotó esta semana Cuatro cuadrangulares pegó el cuarto bate de los Mets Produjo un total de 12 anotaciones Y con 35 puntos fantasy, que es una puntuación baja Para el número uno de una semana en ofensiva Pete Alonso resultó el mejor Marcelo Zuna tuvo un mes de julio muy malo Sin embargo está cerrándolo bien 35 puntos de fantasía de sus 7 hits 6 extra bases, 2 dobles y 4 honrones recomendables En este momento Marcelo Zuna Bobby Witt tuvo una gran semana Empujó 9 carreras, 34 puntos de fantasía Lars Nogmar, el primer bate de los Cardenales 444 con 34 puntos de fantasía Siempre José Ramírez entre los más destacados Y Witt Merrifield ha tomado un segundo aire Y se ha revalorizado en lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía 464 bateando muy bien en las últimas semanas Y ahora Merrifield es primer bate Por lo que su utilidad en el fantasy es importante en este momento También Brandon Lowe del equipo de los Reyes de Tampa Bay sin lesiones Está rindiendo un mundo Y el coreano Haseon King en una temporada fantástica para San Diego Ellos fueron los bateadores calientes Vamos con los fríos Hubo impacto negativo importante Ya que muchos bateadores estuvieron bajos en ofensiva en la semana Y casi todos son de altísima ocupación fantasía Por ejemplo, George Springer De 24-0 en la semana con 6 ponches Ya no es el primer bate de Toronto Lo colocaron de quinto para tratar de recuperarlo Pero tampoco se pudo de esa manera Tritorner sigue mal El número uno en muchos formatos de fantasía En el draft de 22 en la semana Willie Adames de 23-2 con Milwaukee Anthony Rizzo cerró la semana con 5 ponchados El domingo ante Baltimore No la han arenado Vean eso de 23-2 Y sigue en la mala también Nick Castellanos Quien se fue de 24-2 Una semana en general muy baja En lo que se refiere al bateo También hubo jugadores como Gleyber Torres Quien tuvo inconvenientes en la semana Encarnación Estarán Solamente dio un hit en toda la semana Y Randy Arosarena se fue de 13-0 Así que fue una semana difícil Para los bateadores En el béisbol de la fantasía Vamos ahora con los pitchers En su mejor momento Aaron Sibale Una carrera limpia En 14 innings Ganó Sus dos compromisos de la semana Y resultó El pitcher con más puntos En la semana fantasy Que acaba de finalizar Está en su mejor momento Aaron Sibale Y es uno de los buenos derechos De aquí al final En la liga americana El fenómeno Shohei Otani 51 puntos En su blanqueo Ante los tigres de Detroit Luis Castillo 50 puntos fantasy En 13 innings Ganó dos Y terminó ponchando A 16 Justin Berlander 47 puntos de fantasía Vamos a ver si cambia de equipo Ganó Sus dos encuentros De la semana Blake Snell Consistencia pura 45 puntos fantasy Una carrerita Nada más En 13 innings Ryan Yarbrough Esta es una sorpresa 44 puntos de fantasía Y ganó Sus dos encuentros De la semana En general La semana que acaba de culminar El equipo de Kansas City Pichó Bastante bien Recomendable Ryan Yarbrough Yo digo que no Pero los números dicen que sí Que al final es Lo importante Sandy Alcántara Lanzó su mejor juego En aproximadamente Dos meses y medio Un juego completo Ante el equipo de Tampa Bay Y Steven Matts Ya tiene cinco salidas Muy buenas De manera consecutiva Y ya comienza a ser Una opción importante Para el fantasy Ellos fueron Los mejores lanzadores De la semana Y a los que no le fue bien Y esto también tuvo Impacto importante En el fantasy Porque la gente Sigue confiando En Severino Sigue teniendo Una ocupación altísima En el fantasy Este fue El último juego De la semana anterior El juego del domingo Por la noche Va Puleado Severino Menos 21 Nueve limpias En tres Y un tercio Y es la segunda vez Que lo aporrea La ofensiva Del equipo De los Orioles Deportes Pasando por uno De los peores momentos En el deporte Carlos Carrasco En los últimos años Menos 18 Punto fantasy En dos Y un tercio Y ocho Hits Seis carreras limpias Su ocupación fantasy Ha bajado Drásticamente Fran Berbalde Fue vapuleado Por el equipo De Texas Menos 16 Punto fantasy 11 hits En labor El lanzador de cinco innings Charlie Morton No sobrevivió Al Wrigley Al Fenwick Park Corrijo De Boston Menos 13 Punto fantasy Bailey Over Quien es un lanzador Que en este momento Tiene más de 80% De ocupación fantasy De Minnesota Menos 12 En su labor Mientras que Para Marcus Stroman Fue su cuarta salida Negativa En sus últimos Cinco compromisos Así que hay que echarle un ojo A Marcus Stroman Tiene dos salidas Esta semana Vamos a ver Se habló mucho de él Para moverlo de equipo Hasta ahora Eso no ha ocurrido Todd Bradley De Tampa Bay También tuvo Una semana negativa Al igual que Martín Pérez Y Aaron Nola Que la semana pasada Fue el mejor Esta semana Estuvo Entre los más Bateados Ahora los relevistas Una sorpresa El venezolano Carlos Hernández Para el fantasy El mejor relevista De la semana Echó fuego Carlos En cuatro innings Salvó uno Y tuvo tres holes Para 31 puntos De fantasía Consolidándose Como lanzador Relevista Carlos Hernández Definitivamente En una gran semana Giovanni Gallegos Ahora será el cerrador Del equipo De San Luis Con la salida De Jordan Hicks A los azulejos De Toronto 31 puntos De fantasía Pero esto es un pitcher Que la experiencia Nos ha dicho Que es muy difícil De confiar en él Admiral Solay Consolidado Tres salvados 30 puntos Fantasy Como el cerrador De los cachorros Un equipo Que está jugando Bastante bien Y vemos a Genesis Cabrera Salió de San Luis A Toronto Lo mismo que ha ocurrido Con Jordan Hicks Y como relevista Intermedio Salvó uno Tuvo un hockey 30 puntos De fantasía Para Genesis Cabrera Un lanzador Que tiene un mundo En la pelota Pero que no ha tenido Una gran temporada En lo que se refiere A los relevistas fríos Yo no sé Si decir Que Joan Durán Ha tenido Muchos problemas En las últimas semanas Que se ha venido Un poco a menos O darle crédito A esos bateadores Que pueden batear Esos picheos De 102 103 104 Y hasta 105 millas Que hace Joan Durán Tiene la velocidad Intacta Pero ha sido castigado En las últimas semanas Y resultó El único impacto Negativo Importante En lo que tiene que ver Con los relevistas A Matt Chapman Le dieron En un juego Ante Houston Y Genier Cano De los Orioles De Baltimore Ha venido bajando Un poco Su rendimiento También resultó Negativo En la semana Pero el impacto Negativo Más importante Para un relevista Fue Joan Durán Entrega número 20 Béisbol de fantasía Por la pantalla De Simple TV Pausa Regresaremos Seguimos Con la entrega Número 20 De su programa Béisbol de fantasía Por Simple TV Este año Hemos notado En muchísimas ligas Que hay una paridad Enorme Por lo que El mes de agosto Será definitivo En la búsqueda De un pase A la post temporada Recuerden Carlitofeo19 Gabo Chávez Arroba Carlito19 Arroba Gabo Chávez Para que se comuniten Con nosotros En Béisbol De fantasía Una sección Muy importante Dos aperturas En la semana Andrew Abbott En este momento Uno de los mejores Lanzadores De la Liga Nacional Pitcher número 1 De Cincinnati Viene de dos salidas Extraordinarias Va a comenzar La semana Lanzando En Wrigley Field Ante los cachorros De Chicago Y luego en casa Ante los nacionales De Washington Planteamiento De picheo Muy favorable Para el estelar Zurdo novato Andrew Abbott Corbin Burns Cuidado Y no está al tope De los puntos La próxima semana Va a lanzar En Washington Y luego en casa Ante los piratas De pizur El estelar Zach Gallen También con un buen Planteamiento De picheo En San Francisco Y en Minnesota Otro que debería Tener una enorme Cantidad de puntos En la semana Al igual que Burns Freddy Peralta Y ante los piratas De Tampa Bay De Tampa Bay También tendrá Dos aperturas Y Pablo López Ojo con Pablo López Esta semana Porque también tiene Un buen planteamiento De picheo Y vamos con Algunas recomendaciones Para que usted Pueda mejorar Su equipo de fantasía Teníamos varias opciones Pero nos quedamos Con Nick Piveta En el formato Yahoo es elegible Como abridor Y como relevista Desde que fue enviado Al bullpen Ha estado Extraordinario Y en sus últimos Tres juegos Porque son relevos Largos Tiene 65 puntos De fantasía Va a comenzar El lunes Ante los marineros De Seattle Da la impresión De que su regreso A la rotación Es un hecho Y solo tiene Una ocupación De un 34% Nick Piveta El alemán Max Kepler Que manera de batear 7% De ocupación Nada más 51 puntos Fantasy En las últimas Dos semanas Al Freelich Uno de los principales Prospectos de Milwaukee Solo tiene ocupación De 41% Ha hecho Un total De 26 puntos En sus primeros 19 turnos En grandes ligas Y desde que llegó Es el cuarto bate De los cerveceros Brady Singer De Kansas City Parece haber encontrado El camino Ha ponchado 23 En sus últimos 23 innings Carlos Santana En Milwaukee Va a rendir muchísimo Solo 12% De ocupación 4 honrones En sus últimos 5 juegos Y la presencia De Santana Tercero Y Freelich Cuarto Los va a beneficiar Ambos Y Mike Tuckman Está bien No juega contra zurdos Pero contra derechos Vean Que manera De producir 10 anotadas 2 honrones Y 12 carreras Y 12 carreras impulsadas En las dos Últimas semanas Para Mike Tuckman Subió El novato Marco Luciano Con los gigantes De San Francisco Ya Kapler Lo puso De tercer bate En el juego Del domingo Una recomendación Importante Marco Luciano De los prospectos Más importantes De todo el béisbol Y también está El zurdo de Filadelfia Christopher Sánchez Desde que fue Colocado regularmente En la rotación No ha dejado De hacer puntos El zurdo de Filadelfia Christopher Sánchez Y vamos ahora A colocarles a ustedes Las lesiones Hay unas cuantas noticias Bueno Unos cuantos regresos Este es Max Freep En su última salida De rehabilitación En ligas menores Más de dos veces Fuera de acción El pitcher Número uno Del equipo De los bravos De Atlanta Está listo Para regresar A la acción Y lo hará El viernes En Wrigley Field Ante el equipo De los cachorros De Chicago Una gran noticia Para los bravos Y para sus propietarios En el béisbol De fantasía Dos regresos más Wade Miley Lo hará el miércoles Ante los nacionales De Washington Han lanzado bien Todo el año Wade Miley Trevor Story Al fin va a aparecer El viernes En el line up De Boston Ante los azulejos De Toronto En Fenway Park Por allí En algunas ligas Está olvidado Trevor Story Y yo creo que bien Vale la pena Tomar ese lance Con Trevor Story Jonathan India Fue enviado a la lista De lesionados Tiene facitis plantar En principio Son 10 días Pero se piensa Que pudiera ser Mucho más Para el camarero De Cincinnati En una gran temporada Nathan Iomaldi Estaba poniendo números Para incluso competir Por el Seijón Tiene problemas En el hombro Lo más pronto Que pudiera regresar Es el día 11 de agosto Y el catcher De la liga americana En el juego De estrellas Jonah Hine Hay que ponerle Un ojito Tiene problemas En un ligamento De una de sus muñecas La fecha Que colocan Es 21 de agosto Pero Jonah Hine Incluso pudiera Quedar fuera Por lo que resta De temporada Los altos ejecutivos De Texas No han negado Que una cirugía A Jonah Hine De fin de temporada Está en el tapete Por lo pronto Han optado Por darle Entre dos Y tres semanas De descanso A ver Si pueden recuperar A este catcher Que ha sido De lo mejor Este año Para el béisbol De la fantasía Y apareció El coreano Jin Hyun Ryu Y va a comenzar Esta semana Por el equipo De los azulejos De Toronto No lanzaba En grandes ligas Desde junio Del año 2022 Y si todo va Como lo ha dicho También la gente De los Rangers El fin de semana Debería aparecer Corey Seager Así que Texas golpeado No es poca cosa Haine Eobaldi Corey Seager Siguen en el primer lugar Pero atención Porque estas lesiones Son realmente Importantes Todavía Nos queda un segmento Están en sintonía De béisbol de fantasía Por la pantalla De Simple TV Regresaremos Último segmento De su programa Béisbol de fantasía Por la pantalla De Simple TV Queremos felicitar De parte de todo el equipo De béisbol de fantasía A uno de los baluartes De este programa Nuestro gran amigo Y hermano Juan Silva Quien hoy anda De cumpleaños Así que un abrazo Para Juan De parte De todos aquí En béisbol De fantasía Uno de los principales De que este programa Este al aire Lunes a lunes Por la pantalla De Simple TV Feliz cumpleaños Juan Vamos con el diamante De la semana Jan Hab De los cachorros Buena semana Para Hab Julio Rodríguez El jardinero central Cuando no Ronald Acuña El jardinero derecho José Ramírez Otro de las estrellas Del béisbol De las grandes ligas Tercera base Bobby Witt Campo corto La mejor temporada De su carrera Para Hacion King El camarero Y Talonzo Regresó Un buen momento Con los Mets Lo mismo que Gary Sánchez Con los padres De San Diego Witt Merrifield El mejor Utility Y los cinco mejores Abridores Aaron Sibale Shohei Ohtani Luis Castillo Justin Berlander Blake Snell Y Carlos Hernández El venezolano Fue el mejor Relevista Ellos conformaron El diamante De la semana Y hablando De Shohei Ohtani Y las cosas Que hace Que solo Él puede hacerlas Vamos a ver Lo que hizo Ohtani El pasado martes En Detroit Aquí viene Desde el bullpen Listo para comenzar Su trabajo Como abridor Impecable Solamente Permitió Un sencillo Por parte De Kerry Carpenter Que fue una pelota Que ni siquiera Fue bien bateada Primer blanqueo En la carrera De Ohtani 51 puntos De fantasía Descansó un ratito Agarró el bate Y vean esto Allá va Por el jardín izquierdo El primer Un ron del juego Para Shohei Ohtani Y al segundo Por el center Rye Nadie más Puede hacer Lo que hace Shohei Ohtani 63 puntos De fantasía 51 Pichando 12 bateando En lo que fue La jornada Del martes En Detroit Somos afortunados En estar mirando La carrera Del japonés Shohei Ohtani La semana pasada Les advertimos Que estamos En un proceso Agresivo De cambios Será hasta el martes Primero de agosto A las 6 de la tarde Hora de Venezuela El límite Algunos jugadores Cambiarán Y será positivo Para ellos Otros Seguirán Con su rendimiento Pero hay otros Que bajarán De manera significativa Su valor Fantasy Vamos a verlo En estas tablas Max Scherzer Baja a la Liga Americana Con un equipo Que está En el primer lugar Scherzer Conoce la Liga Americana Seguirá rindiendo De la misma manera Pero a Met Rosario En Cleveland Era segundo bate Todos los días Shortstop Al llegar a los Dodgers En los primeros 3 juegos Nada más Ha estado en el line No pauridor En 1 Y ese equipo Tiene a Miguel Rojas Llegó Kike Hernández Mookie Bet Juega bastante En el infil Así que pierde Estatus En lo que tiene que ver A Met Rosario Con el béisbol De fantasía Por su parte Carlos Santana Va para arriba Ahora es el tercer bate De los cerveceros De Milwaukee Y va a rendir Un montón allí En Milwaukee Y David Robertson Ahora tendrá Muchas más oportunidades De salvar en Miami Un equipo Que generalmente Juega Encuentros Muy cerrados Así que positivo El cambio Para David Robertson Lance Lynn No estaba bien Con los medias blancas Ahora con los Dodgers La historia cambia Es un pitcher Que poncha mucho Que ahora Imagínense ustedes De los medias blancas A los Dodgers Esta semana Va a lanzar dos veces Y pensamos Que va a rendir Muchísimo Lance Lynn Y CJ Krohn Y Randall Grishuk Es muy evidente Que el que sale Del Kurfield Del paraíso De los bateadores Debería ser algo negativo Para su rendimiento Pero yo no creo Que eso vaya a ocurrir En el caso De Krohn Y de Grishuk Grishuk ha rendido En la liga americana Recuerden que él jugaba Con Toronto Krohn También jugaba Con los mellizos De Minnesota Son dos Extraordinarios bateadores Que además Van a estar En un line up Que está muy completo Que ya cuenta Por ejemplo Con Otani Cuenta con Moniac Y próximamente Contará también Con Mike Trout Por lo que ellos Van a tener Muchísimas oportunidades También De ser productivos Se arman Los angelinos De Los Ángeles Y vamos a ver Cómo van las tablas En nuestras ligas De fantasía El equipo Producción Béisbol de fantasía Está en el primer lugar En la liga número uno Solo medio juego De ventaja En el primer lugar Y esos ocho equipos Serían los clasificados Al día de hoy Y en la liga número dos Producción Béisbol de fantasía También retomó La delantera Pero vean Esta liga Del primer al octavo Solo cuatro juegos Y medio De diferencia Por lo que Las próximas semanas Serán determinantes En lo que es La lucha Por la clasificación Y cerramos nuestro espacio Con la cinco De fantasía La número cinco Por el jardín derecho Allá va Fernando Tatis Peligroso Pero out Tenimiento golpe Se llevó a Itatis Pero no solcó la pelota Adaptado por completo A su nueva posición En el jardín derecho Qué jugada No se ve con frecuencia Fly al centro Los corredores salen No hay out Fildea Harris Tira primera Doble play Olson a tercera Levanta Riley Triple play Triple play La jugada Ocho Tres Cinco Muy poco se ve Un triple play Con esta combinación Manny Machado Cuando no Qué abuso Vean Cómo tira primero No, no, no De los mejores Terceras bases Que ha visto el béisbol Al menos en los últimos Veinte años Manny Machado Oatman En el jardín central Allá va el segundo Sonrón del juego Para Boto Que va Oatman Vean hasta dónde Se eleva Y le quita Un cuadrangular A Joey Boto Jugada Monumental Noveno inning Juego Tres a dos Van a ganar Los cardenales No Allá está Tuckman Y de esta manera Ganaron Los cachorros De Chicago Vean la celebración Aquí Por parte de Amaya Y es que fue algo Espectacular Una jugada De ese calibre Para poner Punto final A un encuentro Lo que hizo De las transacciones Que se están Llevando a cabo En este momento En el béisbol De las grandes ligas No descuiden Sus equipos Faltan Promedio Cinco semanas Por liga En los formatos Head to head Para que inicie La post temporada Y la información La tiene usted Aquí Todos los lunes Por la pantalla De Simple TV En su programa Béisbol De fantasía Hasta el próximo lunes ¡Gracias!